hola principios bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que vamos a jugar bueno mentira me confundí porque siempre estoy jugando algo y en este video les quiero mostrar mi editor de video con los que edito mis evoluciones mis videos y eso que llama wondershire filmora que tengo la última versión que es la 11 suponete mira no sé agarro en un video cualquier vídeo pero le pongo ahí en el cosito de más y esto yo lo saco porque la calidad para mí está perfecta acá está todo este vídeo dura 11 minutos bueno 12 minutos bueno como el editor acá tenemos un montón de cosas tenemos un stock de medios que son para agregar estas cosas están buenas para agregar en este lugar descargamos por defecto yo yo lo saqué esto es un ejemplo a ver ven ahí como se ve como un campo le podemos también poner nombre le das doble clic color animación velocidad bueno la verdad que no sé dónde está me voy a ajustar la velocidad acá está mi hermano bueno lo dejamos así porque esto es un ejemplo también está el coso de audio el que puedes poner música o tu propio audio mira acá ahí acá está puedes ver ahora mira puedes ver tu propia música bueno no digo no bueno esto es un ejemplo también la podemos eliminar le damos doble digo le damos clic derecho y te va a aparecer esto de la música y le das eliminar si quieres eliminarla también voy a hacer todos pero los que tienen esto lo tenés que descargar y los que tienen un diamante que lo tenés que pagar títulos acá hay un millón de tipos de títulos tenemos este tenemos este bueno suponete mira yo pongo este voy a poner de ejemplo ahora lo voy a poner lo voy a poner ahí y a ver miren así 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 queda y queda obviamente hay un montón más de títulos pero yo sólo elegí este podemos poner lo que nosotros queramos aunque bueno supongo que eso que está pero no sé yo no lo recomendaría porque te pone eso pero ustedes pongan lo que ustedes quieran en este editor es gratis y es para windows 10 pero hay algunas cosas que la tenés que comprar efectos que lo tenés que comprar pero de hecho para windows 11 pero yo tengo windows 10 así que lo tengo en esto pero me dejaron instalar y gratis bueno normalmente que yo pongo en el bato en el bato que como se llama esto se llama el coso y le ponemos ok y te va a aparecer lo que pusiste o ahí bueno esto esto acá a cada parte elevador instalar también le puedes cambiar de color miren acá mira acá acá tenés muchos tipos de letras donde yo le pongo esta que me gustó ven se ve bien también lo puedes eliminar como todo así como lo como todo eso y en transiciones tenemos un montón de estas cosas por ejemplo esto miren un toso de fuego que vas a la chica cabina en la versión para el coso de fuego no sé sé que no no lo puedo poner a éste a ver este lo descargo y lo pongo esto es un ejemplo y se supone que me dejaría poner poner el efecto acá pero que raro que no me deje me está pasando algo medio raro no sé por qué no me deja pero supongo que usted le va a dejar también estamos acá en efecto donde puedes buscar propios efectos puedes buscar mira hemos emociones creo que vio con emociones y apretas el enter y te parecen bueno en otra cosa bueno en todas puedes buscar acá puedes buscar transiciones creo que era acá en el muerte voy a poner emotes no sé no sé no sé me estoy confundiendo con transiciones y efectos pero qué raro que no me aparezca acá voy a poner emotes será porque tiene que poner los justos sí creo que acá en efectos creo que es a ver voy a poner carita triste como ejemplo a ver pues no acá acá no hay no no hay como era es acá en transiciones estos son efectos por ejemplo van a poner tu cámara de un color de otro color que se vea como que caen lágrimas todo eso y acá en transiciones están los emojis voy a poner cara a la cara triste y acá hay un montón men de cara de cara triste y cara de sangre está buena no cara de sangre no nacho bueno eso sí pero eso pero eso lo puede agregar si querés por ejemplo yo voy a agregar uno voy a este vamos a agregar este voy a agregarlo que raro si mamá a ustedes no le va a pasar eso mira apretas este y como que bueno a esto bueno esta bueno igual porque yo como es un editor nuevo que uso porque antes de usar el chocut porque antes de usar el chocut y bueno era era como que estoy más acostumbrado a usar eso pero bueno es un editor que está muy bueno que es lo editor que usa la mayoría de los youtubers eh acá podes miren acá pueden mira ya me olvide estoy re perdido con todo lo que hay acá podes grabar tu audio miren acá lo apretas estoy haciendo un video mirá apretas acá mirá decís algo no sé por ejemplo llego eh hola principios acá estamos en un nuevo video para el canal y estamos en elevator instant eso es un ejemplo y bueno eso eso ya después lo escucha acá mirá escucha escucha decís algo no sé por ejemplo llego eh hola principios acá estamos en un nuevo video para el canal y estamos en elevator instant eso es un ejemplo mirá queda así queda así acá se ven todas las cosas que agregás y lo último que son con lo que agregas todo miren ponés acá en importar medios y a ponés cualquier video por ejemplo yo voy a poner este de tumblewis y lo voy a agregar con estos o sea junté a los dos y como pueden ver duran 16 minutos y bueno a medida junté a los videos así que como van a poder ver están todos juntos eh están todos juntos eh o no o no a ver a ver a ver ahí está es que sin querer creo que sin querer achique el no no bueno así puede juntar videos y todo que es así y también tiene algo que es para grabar no si estoy haciendo un video nacho puede shhh nacho me deja hablar me deja hablar nacho por favor pero pero un video de un juego no nacho estoy haciendo un video de como enseñando a mi 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 editor de videos acá cuando pones eh grabar te sale grabar desde la webcam grabar de grabar pantalla de pc grabar voz en off que es lo que mostré acá en el audio en grabar tu audio y bueno eso acá también puedes buscar medios o sea puedes buscar tus proyectos cuando no los encuentre acá en tu carpeta y bueno fíjense y pibas ojalá que este video les haya gustado si les gustó eh ojalá que este video les ayude por si son youtubers y quieren editar bien sus videos ojalá que este video les sirva denle like si les sirvió y suscribanse por si todavía no están suscritos y bueno chicos hasta la ultima adiós ahora